Buenas a todos, soy Ene, y bueno, este vídeo es para deciros que ya se han acabado los días locos Y bueno, hoy es lunes, mañana ya tendremos el segundo DLC de Infinity Warfare Así que estaremos aquí atentos para cuando salga No sé si a lo mejor ya se puede, en teoría, jugar a las 12 de la noche Lo único que, claro, pues no se puede ni editar ni subir nada A no ser que seas uno de los youtubers elegidos Entonces hasta mañana no podremos hacer nada, aunque salida hasta noche Y bueno, es para los planes que tengo pensados Simplemente, pues bueno, como siempre, mi primera partida solo, sin spoilearme de nada No quiero saber nada de nada, así que seguramente los comentarios pues no los veré O sea, no habrán comentarios y seguramente ni los lea Porque siempre hay alguno que me suelda algo y no quiero saber nada Por lo menos en la primera partida Luego ya haremos la segunda para investigar Y bueno, pues si no tengo mis amigos de siempre que solemos buscar los easter eggs Pues bueno, pues si estáis por ahí alguno Pues ya os podréis venir y bueno, investigaremos Y entre todos pues buscaremos las cositas Eso sí, lo que quiero hacer con Shufle Con Shaolin Shufle Es lo mismo que hice con KFN de GetBuds No quiero petarlo todo en un día, bueno, o en una semana, ¿no? No quiero subirlo todo, así que Seguiré el mismo promedio, ¿no? Lo que yo creo que necesitáis como jugadores Para empezar, ¿no? O sea, por ejemplo, yo que sé Como fue Space Land, ¿no? Primero el pack a punch, ¿no? Las naves, a poco a poco Y como mucho quiero petar dos vídeos al día No quiero pasarlo todo así a saco Aunque fuera el primero que lo descubre Que no quiero, pero no creo Y no tengo tiempo para ello, ¿no? Space Land sí que fue así Entonces los de las armas sí que lo hice más rápido, ¿no? Pero bueno, ya sabéis Pues mañana sí que tendré tiempo para hacer estos dos directos Hoy ya no creo nada más Y bueno, y los demás días lo que digo, ¿no? Pues es un par de vídeos cada día Y si puedo hacer un directillo para buscar más cosas Si todavía no se ha descubierto Aunque ya sabéis que hay gente que ya lo ha jugado Incluso ya ha completado el easter egg, ¿no? Y todavía ni ha salido Así que, bueno, pues será complicado Sacar las cosas antes Y bueno, tampoco aspiro a ello, ¿no? Simplemente es eso A poco a poco ir haciendo Y nada, sobre lo demás lo abandonaremos todo un poquito Porque estará esto así Así que no sé si el viernes sale directo con subs o no O si no el sábado Ya veremos Eso ya lo veremos Depende de cómo vaya el mapa Y si no, pues seguiremos investigando Si no, es que se ha descubierto todo, ¿no? Así que, bueno Poco a poco iremos haciendo todo esto Y ya sabéis Cualquier cosa En la descripción Bueno, en la descripción, no En los comentarios Me dejéis mi comentario Si hay lo que queráis Y si queréis ver algo Lo que sea Lo único que hemos dejado pendiente ahora mismo Creo que es The Last of Us Porque ayer no me dejó por la noche Volver a iniciar el directo Y quería intentar acabarlo Aunque creo que Aunque era bastante para acabarlo En una sola parte más Pero bueno Ese es el único que vamos a seguir Haciendo, no sé Supongo que el domingo por la noche O un día de la semana Y bueno Esto es todo Así que nos vemos Al otro lado